¡Hola a todos! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! 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 ¡ Eso sí! La educación de la educación La palabra es la palabra es la palabra. ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo podemos decir que la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Cómo podemos decir que la vida de la vida de la vida? ¿Cómo podemos decir que la vida de la vida de la vida? ¿Cómo podemos decir que la vida de la vida de la vida? ¿Cómo podemos decir que la vida de la vida de la vida? ¿Cómo podemos decir que la vida de la vida? ¿Cómo podemos decir? 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 ¿Cómo podemos! ¿Cómo podemos decir? ¿Qué es lo que se escucha? por lo que no hay innovación por lo que no hay no hay innovación por lo que no hay En este momento, el uso de la vida de la vida es muy grande. En los estudios de la vida, no se puede ver. El uso de la vida es muy grande. y y si te preocupa que la vida de 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 la vida ICT es un importante importante para la vida de la vida de la vida de la vida. es es En el caso de la vida, el caso de la vida, el caso de la vida, las cuentas La vida es la vida. La apertura, el que la vida de la vida y La vida es la vida Esta es una base de la orientación que se hacen en la tierra del ojo de la comunidad de Mujimami. Porque hay algunas líneas que se ahorcar en las personas a través de la acción. Por otro lado, con las personas en las personas. Que podemos evitar que las personas en las personas y las personas que se forman en las personas. es que la vida enimarra ha tí ya te pudo de la leyendo se si se ha artyouk a mulliakkan karaya jata a mulliakkan ki vivaxta ke antargari mulliakkan ki 3 estariye padat i durast yunga mukta madiam me apna hai jati hai self evaluation modo de evaluación en términos de evaluación y terminaal examin en las indicaciones y Self-Evaluación se hace Swamulayangan Por lo que yo me he explicado Que se sikharthi SLM se sienta, sienta, janta, sienta, pardata Que se sienta, que se sienta, que se sienta, que se sienta, que se sienta Que se sienta, que se sienta Que se sienta Para que se sienta Self-Learning material en abhyaas Que se presenta Units Que se sienta Que se sienta Que se sienta Que se sienta y y el grado de la vida y el que se trata de la y el 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 Búmica, Audarana, Sankalpna, Kepashat, Durasth, Sikshah, Kiparibhahchah, Durasth, Sikshah, Kiparibhahchah, Durasth, 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 Sikshah, Kiparibhahchah, Durasth, Sikshah, Kiparibhahchah, Durasth, 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 Audarana, Sikshah, Kiparibhahchah, 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 Multimedia Approach Ape Campus Study Ithiadi Námos Se Bhi Janté Jaisa Inke Námos Se Hí Inke Arth Ispast Hain Ape Sakten Que Baratomán Me Dura Sikha Koko Open And Distance Education Ke Námos Se Jantá Jantá Sikha Arthi Ong Gyan Vardhan K Same Jaisky Jais Jais ¿Qué es lo que se puede hacer? para que se le dure su para que se le dure la sartre se dor hasta que en las 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 como ustedes, que el gobierno de la Ghandi, el gobierno de la Ghandi, el gobierno de la Ghandi, la abanudita. En el curso de la Baja, la Baja, la Baja, hay un curso que yo me voy a hacer en el curso de la Baja de la Baja en la Baja de la Baja en la Baja en la Baja y en la Baja en la Baja la Baja y en la Baja y el curso de la Baja ahhhh � La cara, la cara, el en este curso de mi auto 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 Dúrath Sikša Self-Learning Material So, Adyana Sámagri Es me Adyana Sikša Team ke dvore Muleyangan Karay jata Domehan sahab Me Dúrath Sikša Kei Paribasas Jodhi Us me Dúrath Sikša Kei Philosophy Shikshipi Unkei Anusar Jaisa ki Puro me vhi Mere Biyakshyan Ke Madhyam se Aapko Augat Karayay gya Sikšak Karol Nune SLM Karol Prababhi Inhau ne Aapne Paribasas Kei Andri Bindu Me SLM Ko Rakhka Self-Learning Material Ke Madhyam Se Sikša Sikša Ko Grand Karata Sikhne Sikhani Sikhani Kee Parikriya Ko Aagye Bada Ta Sikša 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 Sikšan Evaluation Job Y arguing SikSage SGr H Jake Sikša 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 Sikran Sikran Siky Sikro Sikriya La Antopeters-Modek Enucar, ya Gnana y Causal Dabad de N poner la... ...se y un bodhina, y un habla a... ... y un Viva, que seque al... ...Chi Hacha-Samagri, Self-Learning Material, que sea setup... ...y acarado en sus trabajos... ...que ICT de la Bauta Ayata... ...seacta... ...Suscia-Samagri, Self-Learning Material, que... ...mádeyam, se... ... se adiq chaturon ko duras sikshah ke dvara sikshah pradhan ki jaja sakti hai isi prakara annyan vidvano nene apne paribasya ke maadyam se duras sikshah ko define karne ka kareh kiya hai duras sikshah ke sandarv mein aapko puru me bhi bataya ja chuka hai ki duras sikshah ko katipay naamu se bhi jana jata hai correspondence education correspondence education correspondence education correspondence education means 154 sikshah doorasht sikshah ki audharana se poorv aise sikshah arti kya kira matriya prisoners sikshah rame kira dakar girl magna utaliС ime ki payили tya aare yaga ises vesila mensure � O z college sikshah tarti ka ka pray ka face to face accidentally hata am so tulip sell earning elaborati que falta de la tierra en el material directo ya self learning material car cyclo style que se asapte en photo state que se 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 el asalm que madriam se apne gyan coerjit karta apatrachar ke madriam se iska adhan pradhan hota lékin parichia vivaxta joo tia parichia kendra parhi sanchalit o nini mukta sikcha naam se hi spasth aisi sikcha jopo rupen mukta siksharthi par kisii bhi prakar ka prathibandh na ho na prasasinik prathibandh na academic prathibandh siksharthi instruction bina kisii bhoj ke bina kisii pressure ke apne kare ko gati deta raha katsakte hai ki mukta sikcha sithil flexible siksharthi kandrit aagla concept aata hai mukta yom durest sikcha mukta mukta se aas hai openness durest sikcha se aas hai dure aisi sikcha joh dure siksharthi ko siksharthi kya alama mukta adhigam aasi sikcha vivaasthah mukta adhigam open learning 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 mani sikha na mukta usi institution mei usi vivaasthah mei eek alag wing ki isthapna ki gahi hai jis mei patrachar sikcha ke madhigam se siksharthi ki padaye likhayi pundh karai jati hai udharan ki rup mei kendri vishu vidyel elabhad mei paramprag sikcha pranhali ke sikcha 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 patrachar pranhali ke madhigam se bhi sikcha di jaya sikcha sikcha isthi vidah ki antar madhigam madhigam sikcha 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 primary vidyel na secondary na na uccha sikcha lékiin voh anavarat lifelong sikhta rata sikhni sikhani kani kipra kriyat jeevan pariyanth chal tia méni kya sikha kya jana kya sikha sikha y En este caso, 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 en este caso,